Música Universidad de Manizales Para ti Sin embargo, en este momento lo que, digamos, manda la parada es el estudio de la conectividad cerebral y en este momento, a nivel mundial se están haciendo bases de datos inmensas para determinar cómo es la conectividad cerebral cómo el cerebro funciona conectando unas áreas con otras porque se ha visto, por ejemplo, en este tipo de patologías como el autismo que no existe una sola área involucrada existen muchas áreas involucradas no es como ustedes decir bueno, un paciente que tiene un infarto cerebral tiene una lesión específica en un área del cerebro entonces por eso tiene una lesión motora hay cosas que en el cerebro son muy predecibles usted se daña, digamos, la corteza frontal o se daña la corteza visual y entonces usted no vuelve a ver pero en autismo no existe ese tipo de modelos no existe un modelo cerebral que diga bueno, me lesioné tal parte del cerebro y ya voy a quedar autista entonces por eso es que estos estudios son supremamente interesantes porque tratan de dilucidar cómo son las conexiones cerebrales que existen entre diferentes áreas las que son las que permiten explicar la aparición de los trastornos del espectro del autismo entonces con la nueva tecnología de las conexiones cerebrales estos son softwares que se les ponen a los equipos de la resonancia magnética que permiten establecer tanto todas las conexiones como hay en las diferentes áreas como la localización de los hubs los hubs son como áreas muy específicas altamente especializadas que son fundamentales para la, digamos, para la correlación o el manejo de la información en el cerebro de un área a otro y este sistema de hubs se asemeja a, digamos, como el sistema de aeropuertos a nivel mundial donde existen unas hubs que manejan, digamos, casi todos los vuelos a nivel mundial digamos, en Panamá, pues, que se junta todo lo de Latinoamérica o, qué sé yo, en Miami o en Dallas bueno, es más o menos ese concepto el que se maneja en el modelo de conectividad cerebral entonces, la conectividad cerebral como les venía mencionando es la correlación entre los datos de activación de dos áreas cerebrales indica la sincronización sistemática entre áreas modulada por diversas variables y hay conectividades lejanas, ¿cierto? como por ejemplo, el lóbulo frontal con la corteza occipital y hay conexiones cercanas por ejemplo, conexiones entre las mismas áreas del lóbulo frontal todas esas conexiones como les voy a mostrar más adelante están involucradas en el desarrollo de la patología del trastorno del espectro del autismo es muy interesante volver a resaltarles que este tipo de funciones cognitivas sociales que están involucradas en el trastorno del espectro del autismo no están localizadas en un solo sitio no hay una lesión topográfica específica que pueda producir autismo y eso significa que las funciones mentales superiores están basadas en las interacciones dinámicas de sistemas funcionales y redes corticales como ya lo hemos mencionado bueno, esto ya es más de lo que habíamos mencionado actividades tan complejas como reconocer una cara ¿cierto? o reconocer qué significado tiene en la expresión facial de esa cara necesita, está involucrada con conexiones cerebrales complejas y en regiones corticales diferentes bueno, y específicamente el modelo de conectividad es muy interesante y se aplica para patologías neuropsiquiátricas como los trastornos del espectro del autismo o también como esquizofrenia también se ha utilizado mucho este modelo de conectividad en los pacientes con trastorno del espectro del autismo consistentemente durante los últimos años se ha visto que en estas neuroimágenes que establecen la conectividad cerebral existen anormalidades en los pacientes que tienen este tipo de patologías y existen dos tipos de alteraciones de la conectividad cerebral en el autismo que son la subconectividad y la sobreconectividad es decir, está descrito tanto como que hay menor volumen de conexiones como que hay sobreconectividad aunque no vamos a hablar sobre la sobreconectividad porque cada vez hay menos estudios al respecto de la sobreconectividad en cuanto a la subconectividad en trastornos del espectro del autismo definitivamente hay una disminución en la cantidad de conexiones cerebrales que se establecen a través de este tipo de imaginología y es muy consistente en casi todos los estudios que la alteración de la conectividad está relacionada con el lóbulo frontal y particularmente con las áreas posteriores del lóbulo frontal lo más específico es la conectividad funcional que existe entre las áreas frontales y las áreas del lóbulo parietal y esa comunicación entre las dos áreas es fundamental para los procesos cognitivos que se necesitan para realizar una tarea determinada por ejemplo, las funciones relacionadas con autismo y conectividad en autismo hay una disminución de la conectividad entre áreas implicadas en la comprensión del lenguaje y en la memoria de trabajo hay un déficit en las tareas de memoria de trabajo para caras, reconocimiento facial hay una reducción en la conectividad entre áreas frontales y parietales cuando los pacientes se someten a las pruebas de teoría de la mente y también existen déficits de conectividad funcional entre la corteza visual y la corteza frontal inferior en tareas visomotoras que tiene también mucho que ver con el reconocimiento de las expresiones faciales de los seres humanos y como ya les había mencionado pocos estudios muestran exceso de conectividad cerebral en este tipo de pacientes aunque también ha sido como les muestro aquí descrita para tálamo y regiones corticales núcleo caudado y regiones frontales amígdala y circunvolución para hipocampal existen una estos estudios me parecen muy interesantes porque son la correlación de los estudios conductuales en las escalas de la severidad de autismo con los hallazgos en los estudios de conectividad cerebral y este tipo de trabajos han descrito como los pacientes con un autismo con unos niveles con unos puntajes de autismo más graves tienen menor cantidad de conectividad cerebral y los pacientes que tienen un menor funcionamiento social tienen una conectividad funcional mucho menor entre la circunvolución frontal superior y giro del símbolo posterior esto llegaría a explicar el volumen de conectividad cerebral llegaría a explicar por qué hay tantos autismos por qué hay un espectro del autismo por qué algunos sí tienen mejor funcionamiento social por qué algunos sí tienen mejor lenguaje por qué algunos no tienen epilepsia en fin estas son cosas que nos están acercando mucho más al entendimiento fisiológico de los trastornos del espectro del autismo y finalmente lo que les estaba mencionando es cómo estos modelos imaginológicos son integradores de los conceptos psicológicos por ejemplo ya les mostré cómo la conectividad se relaciona con la teoría de la mente también, ¿cierto? cómo las áreas relacionadas con la teoría de la mente que es algo fundamental en autismo están con un menor nivel de conectividad y eso también tendría a futuro no en este momento, ¿verdad? implicaciones para el diagnóstico y las intervenciones más tempranas quiero mostrarles acá este es un estudio muy interesante esta es una base de datos a nivel mundial existen más de 2.000 estudios es una iniciativa a nivel mundial sobre un grupo de trabajo que está recogiendo todas las resonancias mundiales en conectividad cerebral para poder hacer un conectoma del autismo y saber exactamente cómo es la variabilidad de la conectividad cerebral en los diferentes tipos de autismo y este es uno de los estudios que recogen digamos datos de esa base de datos y ustedes aquí van a ver cómo este es un niño normal estos son los niños normales fíjense es un número interesante 517 y pacientes con trastorno del espectro del autismo en rojo está el volumen de conectividad cerebral el volumen de cantidad la densidad de conectividad cerebral y fíjense ustedes aquí cómo frente a una tarea específica la conectividad cerebral es muchísimo menor ¿cierto? en los lóbulos frontales tanto en los lóbulos frontales como en los lóbulos parietales en el niño normal con respecto al paciente con trastorno del espectro del autismo tanto mirándolo globalmente como mirando la activación contralateral a la tarea que se les está pidiendo fíjense ustedes aquí la menor o sea lo que significa lo rojito es que aquí hay más densidad ¿cierto? entre más rojo más denso más cantidad de conexiones ¿verdad? hay menos cantidad de conexiones en lóbulos frontales y parietales en los pacientes con en los normales con respecto a los pacientes con trastorno del espectro del autismo y esta es la más clara ¿verdad? aquí vemos como la densidad de las conexiones en el lóbulo frontal en el lóbulo parietal es muchísimo más alta en pacientes normales comparado con los pacientes con trastorno del espectro del autismo finalmente esto tiene va a tener pienso yo o está teniendo implicaciones importantes en cuanto a la efectividad de la intervención de las múltiples intervenciones que ustedes de las que se han tratado durante el desarrollo de la charla y por ejemplo este estudio muy interesante describe los cambios en el volumen de conectividad cerebral en pacientes con autismo a quienes se les ha hecho una intervención específica en lectura y ven como se aumenta el volumen en naranja pues está el volumen de conectividad cerebral y en estos pacientes después de 10 semanas de intervención terapéutica para mejorar sus habilidades de lectura aumenta significativamente el volumen de conectividad cerebral eso es todo lo que les tenía para exponer muchas gracias por su atención gracias